Hey, muy buenas a todos gente, ¿tienes que estáis? Soy MrKelodiet y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo un vídeo muy muy interesante ya que el otro día estuvimos jugando una copa, ¿vale? Entre amigos, entre Baz Attack, Josete y Felixito, ¿vale? Esta copa trataba de que en la persona con menos kills se le sumaba un punto y después de muchas partidas, pues quien menos puntos tuviese, pues ganaba un premio Entonces, en la partida, ¿vale gente? Veréis como Baza se hace una kill, Josete se hace una kill y Felixito va con cero kills Entonces tendría que hacerse dos kills o una para empatar y llevarse un punto todo el mundo menos yo, ¿vale? Entonces, vais a ver como Felixito, ¿vale? Está durante toda la partida con una kill y no le dejo en ningún momento hacerle una segunda kill, ¿vale? Me hago creo que casi 20 kills yo y el Felixito se queda con una o prácticamente una, ¿vale? Ya veréis lo que pasa al final, ¿vale? Porque al final, pues, acaba haciéndose alguna kill, por desgracia Pero es bastante gracioso porque le robo casi todas las kills y yo me hago casi 20, o sea, una locura de partida, la verdad Al final acaba súper rayado porque acaba diciendo, tío, si te estoy dejando todos a una vaga, no sé qué, está súper rayado Así que es bastante divertido el vídeo, gente, os dejo por aquí el vídeo, ¿vale? Espero que os mole dejar un like Bueno, gente, y como ya sabéis, ¿vale? Tenéis que poner el código Mr.Creoro10 en la tienda de Fortnite Para poder hacer sorteos para vosotros y para poder hacer, bueno, pues eso, premios y todo el tema Para toda la gente que me apoya con el código en la tienda Así que nada, gente, espero que os guste el vídeo, dejar un likeazo que se agradece mucho Y nos vemos en la próxima, chao, chao La máscara de Marmelo en teoría me llega el día 20, ya veremos, si viene con retraso, supongo que sí Bueno Tienes hardeados demasiado aquí Deagle y revolver con mira Tienes hardeados demasiado No, tío, esto es una vara No Tío, me ha venido otro puta squad, loco ¿Cero kills o cuántas? Una, tío Bingo El escudo menos yo, tío La que se llevamos tú Felicia que ya has parado, voy a FK Felicia No, no ha petado, perdón Estoy, estoy, estoy Bueno, ya me he hecho una kill así que ya me he salvo ¿Cuántas has hecho tú, Aza? Como una, tío Claro, lo que me raya es El primero que gana, tío No gana nada, o sea, quien haga más kills, ¿sabes? Como que no ¿Para qué tiene que ganar? Si Es en plan, te hacen más kills, te salvas Solo pierdes, sí Tío, guapo, tío Tienes comida al tío Ganas sin no perder Claro Te salvas Momento, tío Son unos contratos que yo no hay aquí Son unos nuggles, ¿no? Esperaba Ya, ya que menos, en verdad Tiene una pambi y yo tengo una basura Ah, que estás en pisos Sí Interesante 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 Aquí está lo que he buscado Esto ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado? No mando la kill Vale, vale, vale Me raya Me raya Me raya Me raya Joder, que asco Se viene Yo jugar la partida ¿Cuántas kills tienes, Josette? Una ¿Alguien lleva cero? Félix, por favor, muere Félix, por favor, te lo pido Tengo miedo Tengo miedo No ¿Habéis que estaba aquí? No, no, no Nada de sus hijas ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no 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 Se tira. Bien, bien, mejor, mejor. ¿Cómo está, tío? Coño, que estamos aquí. Hay que ganar aquí. Vale, deal. Vaya, porque es Felix, loco. No sé qué ha pasado, la verdad. Coño, manita al suelo, tío. Estoy paniqueando muchísimo. Estás poniendo nerviosa, va. Vale, vale, me callo, me callo. ¿Qué ha pasado aquí, tío? No tengo más, tú. Yo tampoco, tío. F. ¡Aaah! Muerto. Tío, me raya un montón. Ya flipaste. Los retén aquí, ¿no? Sí. A ver, quiero ya cinco. El puto que no, tu no. Va a estar difícil, yo creo que estas para que no. Bueno estas para... A ver, Feliz lleva a cero, no? Es que el caso es que aquí cuenta el que no da de kill. El que da de kill es igual. Entonces si Feliz hace cero, se suba un punto a Feliz. Yo acabo la partida, no cuenta como si lo hubiese ganado. Hemos dicho que si ganan la partida son extra, no? Si. Vale, si yo ahora, si ganamos, que va a salir? Pues nada. Tu nada porque llevas menos kicker oro, no? Supongo. Exacto. Osea yo me salvo, del punto. No gano pero me salvo. Te llevas uno mas. Ah que no me lleva la kill? Que guapo. Gotagas, si. No creo tio. Bien, 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 bien. El trabajo, querero. Yo no me meto, Feliz. Te quedas tu con eso. Me voy rápido. Ya te lo he visto. Paso a la grieta, no? Cállate. Yo tambien. Con que bocas soy. Quiero que lo maten en verdad. Ay no me lo creo. No, no. Dime que no. Dime que no es cierto lo que estamos viendo. Dime que no es verdad. Sabia que me venia otra. No. No. No, 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 no. No. No, 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 no. No, no, no. Lo van a matar. Dime. Bueno, ya veo esta. Paniquero. Vamos, vamos. ¿Dónde está? Uhhh. Vamos. No. Que cabron, que cabron. Que cabron. Que cabron. Que cabron. Que cabron. Que cabron. Quiero para de matar. Para de matar. Quiero no. Quiero no. Quiero no. Toma, toma. No. Ah vale, que lo. Quiero lo cabrón Vamos a avisar Pero no vale Hace un complot aquí Hay que jugar bien Bueno pues no Si Si ganamos la partida me llevo un punto O sea me gano un punto yo Entonces sería menos uno que tendría Que malo el otro eh Que es el rato mierda Este lindo está ahí eh Va que el oro te la está jugando eh Si muere por tormento te va a dar No me tomo una idea Esa es buena eh Que cabrón No hay más No no Que cabrón Ya le iba a robar kills Quiero los mueres por zona Ya te lo digo eh Que va No he hecho el trabajo de religión No he hecho el trabajo de religión Oye Baza te voy a contar una cosa que me pasa a mi mucho vale Y es como me gustaría saber tu opinión Porque quiero saber si te pasa ahí también Porque yo estoy muy rayado ¿Vale? ¿Es lo de la línea? No 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 O sea es algo que me pasa mucho tío Y literalmente quiero saber si tú también te pasa Porque yo estoy super rayado A ver espantame A ver yo Literalmente voy por mi casa ¿Vale? O sea yo voy caminando por mi casa tranquilamente ¿Vale? A lo mejor voy a por una palomita Por algo de comer y tal Por la noche Y no se que pasa Que cada vez que paso por enfrente un espejo Brilla tanto lo que refleja tío Que es que me... Me deslumbra tío Es como... Como una luz ¿Sabes? No entiendo que que es O sea... Si como si esperamos a Ángeles ¿No? Si 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 Ah yo ya se lo que es Es la linterna del móvil Cuando la usas por la noche eso es Félix A la izquierda a la izquierda ¿Tienes una llama? Una llama Pero no se digan Juro Una yomo Ojo ¿Donde ha ido el señor? Está ahí Bien, bien, bien Qué jodas tío Buen trabajo queroro Estás bajándome este malo tío Buen trabajo De un malo Oh, ¿Otro? Bien Bien No me rayes tío Félix loco Ya me voy a dar día Creo que el amigo se ha ido Félix Se quedan diez eh Félix Es una kill Me da igual He visto el tiro y he visto el lápiz de eso, tío Me he cagao, que te caga No, eso es una free kill Es que me van a nivear si me asoma Ya Esa peña que estás jugando el skirmish, tío Tiene la cabeza muy grande, Feli Que vale El que luego me emboloncho Me ha sobrado Me ha sobradis Hola, Feli Esa skin está muy otaku A mí me mola Y el pico también, pero si no haces ese ruido, tío Cuanto ruido ahí Esqueroso Tío, que roro Desde casa al gym, ¿no te vas a ver cuando miras el cristal y muestras los músculos y rompes el cristal, tío? Buah A mí me pasa, sobre todo, tío, cuando me meten un estupetazo de 200 De repente se destruye esto, tío, el escritorio, no sé por qué, tío O sea, de repente se destruye, no sé lo entiendo ¿Qué te pasa? No me lo creo No, 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 no Por favor, que se cubran, que se cubran Que no me jodas, no, 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 no Menos malo, tío Qué suerte tienen No, es que son más, que son más, Félix Si son malísimos, tío Va, que los haces, eh No, Félix, no ¡Vamos! ¡Fuera, que loro! 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 ¡El puto amo! ¡El puto amo! ¡El puto amo! ¡El cabrón! ¡Dios! ¡Vaya a caer! ¡Hostia! El puso tensa la cosa ¡No! ¿Lo ha matado? ¡Vaya he hecho la dao! ¡Vaya he hecho la dao! ¡No! ¡No! ¡Vaya he hecho la dao el cabrón! ¡No! Oye, ¿por qué no me dan las kills? Tío, quiero abrir Lleva 14 el que no lo dame ¡Pero no tengo más! ¡Félix también más! ¡No! ¡Este es a Fogata, eh! ¡Hola! ¡Es que, tío, es que me has aportado! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero se la peñan, tío! ¡No! 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 ¡Por ganar! ¡Por kill! O sea, por ganar y por hacerme el más kill ¡Pero no se lo ha dejado! ¡Pero no se coge! ¡Pero si llevo la partida a la gente termina kill! ¡A ver, a ver! ¡Sabeis olvidado de la norma! ¡Que el que dan a sus partidís! ¡No puede la partida! ¡Se lleva una caja ya de seguro, ¿sabes? ¡No, pero! ¡Un momento, un momento! Pero que entonces son muchas más cajas, ¿sabes? No, pero... ...Pedix es injusto eso porque... ...Poño, te lo llevas 15 y 2 Entonces, no, ¿sabes? Se ha quitado todas Ya, ya, pero eso... No me ha construido No me ha construido Tía, que buena esa es ¡Toma! Super Biofrutas se llamaba el que has matado Y era un plato, ¿no? Un Bifrutas Eh, bro Me rayo, tío Menos mal que me van dando vida de gente que ha muerto Queda solo ese plátano, tío Me van dando la vida de la gente muerta, tío ¿Me jodan? Baila, baila Nada, tío, tiene todo cerrado el pussy Sí 18, ¿sabes? Literalmente me ha robado, eh... 8 kills Tío No PIA No 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 Gracias por ver el video.